Bien, vamos a otros temas. Con el 96,4% de las actas procesadas, Pedro Castillo mantiene una leve ventaja sobre Kiko Fujimori, aunque todavía oficialmente se habla de un empate técnico. Estas elecciones ya han sido calificadas como una de las más polarizadas en la historia del Perú, con un país literalmente dividido entre los dos candidatos que representan posturas totalmente opuestas. Analizamos el contexto de este conteo de votos de esta elección que se mantiene junto a Carlos Skaffi, analista internacional, profesor de la Universidad Católica del Perú y gerente de Imaginación Perú. Carlos, un placer, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Un agrado saludarte. Buenos días desde Lima. Sí, y bastante en expectación, digamos. O sea, todavía, a ver, hay una leve ventaja, y hablamos de leve, porque de un padrón, si no me equivoco, tú me corriges, de 25 millones de peruanos que estaban habilitados para votar, hay una diferencia de 90.000 votos, una diferencia que ha ido aumentando levemente también y dándole la posibilidad a Pedro Castillo a llegar a la presidencia. Pero ya empezamos a escuchar desde los contrincantes que hay fraude. ¿Cómo analizas tú el minuto ahora que estamos viviendo con respecto a la elección en Perú? Mira, de mucha incertidumbre, así lo califico, pero además de incertidumbre, hoy podemos agregar un factor de riesgo, te diría yo, Nicolás, sin ánimo de ser alarmista. Y ese factor de riesgo, básicamente, es la irritación que esto está generando, tanto en los partidarios del profesor, en los militantes de Perú Libre, partido del profesor Pedro Castillo, pero también en los militantes y en los electores de Fuerza Popular del partido de la señora Keiko Fujimori. Y esa irritación que se está generando, básicamente, por un lado, por los partidarios del Fuerza Popular, radica en que la señora Keiko Fujimori, Nicolás, ayer en horas de la noche, hablaba de un eventual fraude en mesa, mientras que los partidarios del profesor Pedro Castillo, señalan que, eventualmente, les preocupa mucho, por qué la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, la OMP, estaría dilatando tanto los resultados. La explicación de por qué los resultados aún no están, a pesar de tener en este minuto el 97% de las actas procesadas, es porque se están esperando aún procesar las actas, las cédulas del exterior, y particularmente algunas actas impunadas, que, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estarían alrededor de 450 y fracción. En resumen, estamos hablando de 500.000 votos, más o menos. Sí, claro, y es importante lo que tú dices, porque ayer comentábamos dentro del análisis lo que era lo clave, que son los votos rurales y también los votos en el extranjero. Y entiendo que los votos en extranjero tienen que llegar físicamente a Perú para ser contabilizados, ¿no? Y eso hace que los tiempos se vayan alargando. Es correcto, efectivamente. Así es, tienen que ser físicos. O sea, las actas tienen que ser físicas para poder procesarlas. Entonces, yo te decía, Nicolás, ayer el ánimo se comienza a encrispar un poco. Pasamos de la incertidumbre a la evitación. No obstante, y ahí es importante señalarlo, hay algunas posturas bastante radicales del profesor Pedro Castillo que hoy se le ha bajado el perfil a ellos y esta vocería ha venido a cargo del académico también Pedro Franque, que es el responsable del programa económico que, yo te diría, coloquialmente le ha puesto paño frío respecto a la postura, respecto de las inversiones, de las inversiones extranjeras y de las posturas también estatistas o eventualmente nacionalistas, como así lo tenía inicialmente considerado el plan de gobierno de Pedro Castillo. Hoy se habla ya de un documento al que le han denominado el plan centenario, en el que además hay una postura, vuelvo a decirte, mucho más afable respecto de lo que significa la inversión extranjera y la senda de crecimiento económico que Perú ha tenido en los últimos 20 años. Claro que, de hecho, esos paños fríos en lo que tiene que ver con la propuesta económica del profesor Castillo se dio durante la campaña hacia la segunda vuelta y también, entiendo, significó que Pedro Castillo se fuera, no sé si desligando, pero sí alejando un poco en esos términos del partido que lo lleva a estas elecciones, digamos. O sea, también ha habido una moderación, pero obviamente, si efectivamente Pedro Castillo llega a la presidencia, hay que ver si se va a quedar con lo que fue la primera vuelta en estos términos o lo que estuvo exponiendo durante la campaña en segunda vuelta. Mira, de acuerdo a lo que decía Frank, que de hecho hoy públicamente en una entrevista que salió en uno de los principales medios de nuestro país, en Chile, él habla de este plan centenario, saluda, además, un gesto no menor, la inversión chilena en Perú considera que ha sido un aporte a la industria peruana, aunque, debo decirlo también, dice que el Sistema Nacional de Pensiones, la situación de este es bastante compleja. Y recordemos que el profesor Castillo, hace dos semanas atrás, hablaba incluso de la creación de un banco para los trabajadores, eventualmente con los fondos del Sistema Nacional de Pensiones, lo cual generó un pánico importante y además de ese tipo de expropiación. Sin duda, claro. Es el tema. A ver, quiero quedarme con las declaraciones también y en estos minutos, por supuesto, empiezan esta frase a generar un problema en términos de la elección, probablemente tal, pero del sistema democrático, porque ayer Keiko Fujimori hablaba de fraude. Estaba leyendo declaraciones de transparencia de Perú que apunta a que indicios de cinco mesas, como dice el comando de Keiko Fujimori, no pueden configurar por el minuto un fraude. Entonces, también, esto es muy decidor de la situación del voto a voto que se está viviendo. Pedro Castillo decía, aquí hay que contar voto a voto porque la diferencia es mínima y nos presenta a un Perú que está, literalmente, lo decíamos en la introducción, polarizado. Efectivamente. Tienes, además, con una fractura social expuesta, Nicolás, los resultados en este minuto, el Perú libre tiene 50.2 respecto de fuerza popular que tiene 49.75, o sea, la elección se va a definir por décimas y eventualmente, no me extrañaría que sea por alrededor incluso, menos de 30.000 votos. La última elección que tuvo Perú, Kuczynski, Keiko Fujimori se definió por 40.000 votos. Pero, claro, en ese minuto no necesariamente la preocupación era la mantención del establishment, el modelo. Hoy sí lo es. Esa es la gran preocupación, mientras que los electores de Pedro Castillo tienen muchísimas expectativas, básicamente, por esta suerte de vertiente distributiva con el que empieza Pedro Castillo en sus inicios y que era prácticamente invisible en la encuesta hace un mes y medio atrás. Y hoy pasa una segunda vuelta y hoy, además, se encuentra liderando este proceso electoral. Sí. Carlos, comentábamos lo que son las acusaciones en las últimas horas de fraude. En ese punto, ¿cuál ha sido, y te hago la pregunta, la reacción del actual gobierno de Francisco Sagasti? Obviamente, aquí tiene que haber una presidencia, pero ha hablado el presidente Sagasti con respecto a la tranquilidad, esperar los resultados y aceptar los resultados. Y, de hecho, en las últimas horas dijo que lo que se estaba dando en términos de porcentaje mostraba la delicada y polarizada situación que se vive en el Perú. Sí, ha sido muy mesurado, así lo califico el presidente Sagasti y su gobierno de transición y emergencia, así como lo denomina él, muy mesurado respecto de la actual situación y de la contingencia en general. De hecho, las declaraciones que hizo la señora Gravel, las declaraciones que hizo la señora Keiko Fujimori de ayer esta denuncia pública, no necesariamente ha habido un pronunciamiento al respecto, eventualmente podría ocurrir hoy. Sin embargo, y sin ánimo, por cierto, efectuó a ninguna recomendación, sería muy saludable en estos momentos que el presidente Sagasti convocara, tanto Keiko Fujimori como el profesor Castillo, de manera que expresen al menos lo que va a significar el acatar el resultado final. Ninguno de los dos en este momento, Perú tiene un más que un empate técnico, un empate estadístico, y ninguno de los dos, en la eventualidad que sea él o ella, la próxima residente del Perú, podrá irrogarse que tiene, sin duda, la mayoría respecto del sentir de todos los peruanos. Te decía yo, en este minuto hay una fractura social importante, y la apuesta ahí es básicamente entender lo que significa armar un gobierno de unidad. Hay mucha polarización, hay ideología, influenciada por cierto por populismo de izquierda y derecha, a eso hay que decirlo. Como decía Huntington, estos liderazgos carismáticos se nacen básicamente posa un fuerte periodo de crisis o movilización social cuando el ciudadano está cansado y el arte. Y ese punto, Carlos, es súper relevante para el análisis. Esto es reflejo de la caída de la crisis institucional y política que se da en el Perú, que se da también a nivel regional, hay que decirlo para ser súper justos, pero que en Perú ha significado llegar a este gobierno de transición y emergencia con una sociedad totalmente dividida y con una desconfianza profunda hacia lo que son las instituciones. O sea, esto también es reflejo de lo que hemos ido analizando ya hace harto tiempo. Efectivamente, Nicolás, por eso te reitero, se va a tener que enfocar, se va a tener que ser un gobierno de los grandes acuerdos, un gobierno de unidad, y que va a tener que tener el foco de su gestión, va a ser o debería ser una sincera labor de inclusión social con foco en acceso a la salud, educación, reactivación, también reforma económica, resolución de conflictos sociales, pero principalmente apostar realmente a visibilizar al peruano que no se consideraba incluido. Estos son los resultados de que muchas veces en Perú, y también en la región, subió a la clase más desatendida, al peruano que no necesariamente sentía que el Estado estaba presente, por lo demás deberá luchar con lo que significa la carencia de oxígeno, el tema de salud, las condiciones sanitarias del Perú han sido realmente muy complejas, más de 186.000 fallecidos en marzo, Nicolás, Perú tenía en promedio 1.000 fallecidos diarios. Hay un tema no menor, económico por cierto, que también importa, es que Perú se ha logrado constituir Nicolás en los últimos 10 años como un principal destino de inversión extranjera, y esa calificación no la puede perder. Sería muy irresponsable el comenzar a generar señales que no contribuyan a eso. Por lo demás, tú lo sabes, Chile es un actor importante, si bien es cierto, no es el principal inversor en Perú, es un actor altamente relevante dentro de lo que significa la inversión extranjera en Perú, pero también la generación de puestos de empleo. Carlos, con los resultados a este minuto, ¿uno ya podría empezar a concretar la idea de que Pedro Castillo va a ser el próximo presidente del Perú? Estamos en empate técnico, estamos con una leve ventaja, pero empieza a aumentar esa leve ventaja desde ayer, pasado el mediodía, ya desde el análisis de la proyección electoral, ¿empieza a cimentarse lo que es la llegada de Pedro Castillo a la presidencia? O sea, si uno lo ve por los resultados estadísticos, evidentemente. No obstante, debo decirte que la diferencia entre ambos candidatos en este minuto es inferior a 90.000 votos y aún faltan procesar 500.000. Entonces... ¿Tú decías que está la posibilidad, o por lo menos dentro de tu proyección de que hay una diferencia de hasta 30.000 votos en algún minuto? Sí, claro, claro. Pero vuelvo a decirte, sería muy prematuro, incluso responsable en este minuto, entregar como ganador a uno. Esto va a ser voto a voto y vuelvo a decirte, hay un bolsón importante que aún no necesariamente está definido entre el voto del exterior y las actas impugnadas, que suman más o menos 500.000. Claro, uno ha escuchado que desde... Y también se ha mencionado desde el comando de Keiko Fujimori que la clave va a ser el voto en el extranjero porque en su gran mayoría apuntaría a Keiko Fujimori como presidenta. ¿Eso está... ¿Es concreto esa evaluación, esa proyección con respecto al voto del extranjero o más bien depende de dónde salga esa idea? Parcialmente, parcialmente, y recojo lo último, Nicolás, efectivamente depende de qué nación. Por ejemplo, el peruano que llega a Chile en su mayoría, en términos agregados, llega después del año 2000 cuando Fujimori, cuando cae el gobierno Fujimori, posterior a la renuncia en Japón. No obstante, el peruano que está presente en Estados Unidos, en Canadá, bolsones importantes de votos en España, realiza este proceso de migración cuando el terrorismo destruía las vidas de los peruanos en 1980. En consecuencia, esa diferencia respecto de los años, los procesos vividos en Perú, hacen que tengan una postura distinta del voto y en consecuencia se podría concluir que el voto de estos últimos países que te mencioné, Estados Unidos, Canadá, España, podrían ser favorables a Keiko Fujimori. Se habla incluso de un 65% a favor de ella. En este minuto, aún las actas del exterior no están del todo procesadas, por lo tanto, son proyecciones las que te estoy entregando. Carlos Skaffi, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Sigo muy atentos a los resultados allá en Perú. Que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente, Nicolás. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Un abrazo. Un abrazo.